... ...municipal de Breña Alta, donde le vamos a llevar el partido correspondiente a esta jornada de la Liga, a Levín, de esta categoría de la Liga Juan Francisco Pérez. En la categoría Levín están entrando las jugadoras del conjunto del TASA, la que entrena Ikebana y Juan Sabadores como coordinador de la escuela del conjunto de Breña Alta. Frente al club de fútbol Breña Aguasense, el equipo que entrena Dian Pérez Méndez con Cristán Arrocha, todo preparado, todo ya presto y dispuesto antes de irnos con las alineaciones de uno y de otro equipo en esta jornada, en esta categoría, en la Levín, en la Liga Juan Francisco Pérez. No vamos con la pausa publicitaria, retornaremos nuevamente para estar con ustedes llevándole en sí las alineaciones y el evento protocolario en homenaje a las jugadoras que consiguieron el subcampeonato por parte de la selección en la Levín femenina en la Isla del Hierro, en el torneo del hierro, quedando subcampeonas frente a Tenerife, a Sofía, a Sara, a Ángela y a Mariana. Va a ser entrega, los componentes del club deportivo Tarsia, una gratificación a las jugadoras que consiguieron el subcampeonato con la selección a Levín. El pasado fin de semana en la Isla del Hierro, volveremos a retornar, le dejamos con la pausa publicitaria. Una cosa es amar la tierra que te ve nacer, el lugar donde creces, donde te enamoras, ese sitio al que quieres volver una y otra vez. Pero lo realmente importante es el lugar en el que siempre quieres estar. Breña Alta, puro sentimiento. Una cosa es amar la tierra que te ve nacer, el lugar donde creces, donde te enamoras, ese sitio al que quieres volver una y otra vez. Pero lo realmente importante es el lugar en el que siempre quieres estar. Breña Alta, puro sentimiento. Breña Alta, puro sentimiento. Breña Alta, puro sentimiento, Siempre quieres estar. Breña alta, puro sentimiento. Una cosa es amar la tierra que te ve nacer, el lugar donde creces, donde te enamoras. Ese sitio al que quieres volver una y otra vez. Pero lo realmente importante es el lugar en el que siempre quieres estar. Breña alta, puro sentimiento. Una cosa es amar la tierra que te ve nacer, el lugar donde creces, donde te enamoras. Ese sitio al que quieres volver una y otra vez. Pero lo realmente importante es el lugar en el que siempre quieres estar. Breña alta, puro sentimiento. Saludos nuevamente del estadio municipal de Breña alta, donde le vamos a llevar a esta competición de la liga. Alevín, Juan Francisco Pérez, ya vemos al Tarza. Ahí vemos a Icabana, la entradora también a Juan Salvadore con las chavalas intentando la coordinación. El gallego también, que está ahí preparado también, presto y dispuesto para que le estemos. Vamos a llevar este partido. Recordar por el Tarza, con el 13 Sofía, con el 7 Laura, 26 Ángela, 7, 3 Mariana, 11 Naroa, 15 Sara, 10 Alecia y 14 Carlota. Junto a la suplente a Valentina, Graviela, Julia, Paola y Naima y la entrenadora Icabana. Junto al coordinador de la escuela del Club Deportivo Tarza, el gallego Juan Salvadore. Por parte del conjunto de Adrián Pérez Méndez, de Cristian Arrocha, el conjunto, el equipo. El Club de Fútbol Breña Aguasencio que va a formar. Con Dani, Mario, José, Ángelo, Iker, Héctor, Diego, Yadel, la suplencia, Hugo, Kevin, Yael, Claudio. Y recordarles anteriormente, como le hacieron mención, se va a hacer un acto, antes del comienzo del partido, un acto protocolario de gratificación de la coordinación y de toda la directiva del conjunto del Tarza a las jugadoras que el pasado fin de semana siguieron en el subcampeonato con la selección Alevín en el torneo del Hierro con la selección de La Palma en esa final, que al final lograron el subcampeonato a las jugadoras del Tarza, Sofía, Sara, Ángela y Mariana, que fueron convocadas con la selección de La Palma en ese torneo disputado en la Isla del Hierro. El subcampeonato que van a tener estas cuatro jugadoras del Tarza la gratificación y que le vamos a narrar y que le vamos a contar aquí en esta plataforma de la Federación Intrisular de Fútbol de Tenerife, en este proyecto 22-23, hoy con el ayuntamiento de Jonathan Felipe Lorenzo y de Nira Rodríguez, la concejana del ayuntamiento de Breñal. Está todo presto y dispuesto para que esto arranque con la dirección del colegiado, Dadián Nieves Llanes, de un momento a otro. Van a intentar buscar, vamos a buscar ese acto protocolario, y ya faltan pocos minutos para el comienzo del partido, que va a darle lugar, decía, a las cuatro y media de la tarde, y que le vamos a llevar en esta plataforma de la Federación Intrisular de Fútbol de Tenerife, el equipo del canal de televisivo de esta federación, hoy en un evento más, en el partido número 25, que llevamos ya retransmitido desde el comienzo de la temporada en este mes de enero. Estamos ya por el mes de marzo en una totalidad de 25 encuentros que le hemos llevado dentro del canal federativo de la Federación Intrisular de Fútbol de Tenerife. Se retira ya el conjunto del club de fútbol Breñas Aguasensio, la caseta, el túnel, al vestuario, con sus entrenadores, el primer Adrián Pérez Mendes y Cristian Arrocha, y de un momento a otro le vamos a contar. Sigue el Tarza con Icabana y con el coordinador de la escuela, con Juan Salvadore, intentando... ...el calentamiento de cara al arranque del partido. Volveremos nuevamente, volveremos cuando ya se vaya a hacer el acto protocolario, la entrega de esas distinciones a las cuatro jugadoras del conjunto del club deportivo Tarza en esta categoría de BIN, que disputaron el evento deportivo en el viernes del torneo. ...que se trajeron a la isla de La Palma, de un momento a otro. Volveremos nuevamente, nos vamos a buscar nuevamente la publicidad y retornaremos ya en el comienzo y en el acto protocolario que se va a hacer entrega antes del partido. Una cosa es amar la tierra que te viene a hacer, el lugar donde creces, donde te enamoras. Ese sitio al que quieres volver una y otra vez. Pero lo realmente importante es el lugar en el que siempre quieres estar. Breña Alta. Puro sentimiento. Desde el estadio municipal de Breña Alta, donde se va a celebrar dicho evento, se va a hacer un pasillo, un pasillo. Le van a hacer los jugadores del club de fútbol Breña, Jago Asensio, y sobre todo van a pasar por ese pasillo las chavalas que sin duda han disputado el evento deportivo de la categoría Levin en el fin de semana, en el torneo del hierro. Ahí está el pasillo protocolario y ahí vemos a las cuatro jugadoras, a Sofía, a Sara, a Ángela y a Mariana, que van a recibir esa gratificación, ese acto protocolario, que sin duda van a intentar de hacerle, Nuria, esa entrega a la presidenta también del conjunto del Tarso. Ahí están las cuatro jugadoras con los aplausos del respetable, a Sofía, a Sara, a Ángela y a Mariana, que ya pasan por ese pasillo, se acercan ahí donde está la presidenta del conjunto del club deportivo Tarso, y también a Nuria, y que va a hacer esa distinción, esa entrega, esa gratificación por ese subcampeonato de la selección a Levin femenina en la isla del hierro, en el torneo del hierro, con los aplausos del respetable. Ahí está la jugadora, ahí está Sofía, la guardameta, ahí está también. Sara con la jugadora que va a ser con el dorsal número 15, va a estar también Ángela en esa alineación, con el dorsal 26, y Mariana con el dorsal 3. Los aplausos del respetable, la ovación de gala que se ha hecho aquí, constar en este municipal de Breñalta, en esta categoría, que le vamos a llevar el partido en esta categoría, en la categoría Alevin, en la liga, Juan Francisco Pérez, y que le vamos a contar, que le vamos a narrar, en el canal federativo de la Federación Interisular de Fútbol de Tenerife, en esta plataforma del canal federativo, en este proyecto 22-23, donde está sin duda los aplausos ahora de todos los aficionados, de todos los jugadores, que se van a dar así, aquí cita, saluda el conjunto del club de fútbol Breñas Aguasencio, saluda a lo que son las jugadoras del conjunto del Tarza, y se va a vivir aquí, después de esa entrega, ese acto, ese pasillo protocolario, esa entrega, tanto a Sofía, Sara, y a Ángela, y a Mariana, va a dar comienzo al partido, que le vamos a narrar, que le vamos a contar, en este tapete de hierba, en la categoría infantil, Juan Francisco Pérez, ahí vemos, ya va a comenzar, va a comenzar el evento, el acto protocolario, que le llevábamos anteriormente, y que anteriormente, ahora se va a confortar, con esas distinciones, con esa, sin duda, entrega, de las distinciones, ahí está el colegiado, Adrián Nieves Llanes, que va a hacer, sonar el silbato, que va a intentar dar, el comienzo de este partido, en esta categoría, Levín, en esta liga, Juan Francisco Pérez, ahí está, el colegiado de la contienda, que va a indicar, que va a indicar el comienzo, mira el crono, y se lo vamos a contar, y se lo vamos a narrar, en esta plataforma, del canal federativo, de la federación, en trisolar de fútbol, de Tenerife, vamos a ver, el conjunto del club de fútbol, Breñas Aguasencio, con Dani, Mario, José Ángelo, Ángelo, Iker, Sofía Laura Ángela, Mariana Naroa, Sara, Alexia y Carlota, le vamos a contar, este partido, aquí a través, de la plataforma, del canal federativo, va a mover, el conjunto del club de fútbol, Breñas Aguasencio, se lo va, el balón que ya controla, el balón para quien, para Iker, tocando el balón, para el controlado, ahí el balón para Mario, tocando la bola, ahí el conjunto, el propio campo, el equipo, del conjunto, del club de fútbol, Breñas Aguasencio, en este arranque de partido, que le estamos contando, narrando, la control al Tarza, buscando el equipo, ahí el control, para buscar, para buscar, ahí la Sara, tocando la pelota, buscando nuevamente, para Mariana, la Sara, rápidamente arriba, la jugadora Mario, intenta llegar ahí, con la elástica 15, y a Adel, pero ahí viene, para el balón, para Sofía, a la guardia del conjunto, del equipo del Tarza, más efectual en lanzamiento, lo hace ya, buscando arriba, el control, el balón que vuelve, y a tocar nuevamente, la control, la del propio Mario, buscando el balón, y la velocidad, buscándola ahí, por el control, la subida del esférico, la recupera, el conjunto, el equipo de Cabana, el conjunto del Tarza, metiendo ahora Mariana, quiere buscar ahí, el de Nubio, el control, la que llega, la arca rota, el balón que vuelve, a recuperar el conjunto del Tarza, tocando la bola, viene en recuperación, el conjunto de Cabana, mete la pierna a Mario, balón que le queda al costado, la intenta ganar ahí, en su aproximación, el propio Diego, aguanta Diego, mete para quien, para el control, ahora subiendo la bola, para Iker, cambia el balón, tocándole con rapidez, ahí para Héctor, y para Iker, no llega ahí, intentaba llegar ahí, el propio Ángelo, pero no llegó el balón, si le dejó pasar, con el elástico de 10, a Nubio, para el conjunto del Tarza, mandando un balón arriba, control de Nubio, ahí casi en la misma línea, pegadita a la línea de Cal, el balón que controla nuevamente, mueve el conjunto, el equipo, que le entrena, el Adrián Pérez Méndez, Cristian Arrocha, del conjunto del club de fútbol de Breñas, Agua Asensio, ahí está el balón, que va a intentar, el lanzamiento que llega, para quien, para Sofía, el que va a ejecutar, la portera del conjunto, del tanto, el lanzamiento de puertas, de estos primeros compases del partido, que le estamos contando, los primeros minutos, en 50 segundos, el balón que vuelve a subir, le da ya el conjunto, el equipo de Ikerana, buscando la salida del balón, el control, tocando la bola, viene a recibir, el balón que cae al costado, la intenta ganar, por ahí no puede llegar, ahí Héctor al balón, la que mueva el conjunto, va a ser el conjunto del Tarza, pues no sé, ahí, se ha estado, levantado el cabana, y el banquillo coordinando, como coordinador de esta escuela, Juan Salvador del Gallego, metiendo el balón, lo saca ahí al costado, el propio Ángelo, lanzamiento que vuelve a ganar, ahora el lateral, el conjunto, el Tarza, intenta buscar el lanzamiento, el control Mariana, para buscar arriba, el balón para Naróa, no puede llegar, la salida puede ganar, la tercera de Bata, el equipo de Ikerana, buscando arriba, el control, intenta ganar nuevamente, vuelve a pisar, vuelve a meter el control, vuelve a ganarlo, la salida el balón, el propio Iker, le cae el balón, con elástica 9 para Diego, buscando el control, la vuelve a ganar, Iker deja el balón para atrás, para que saque Mario, para quien, para Diego, ahí la lucha, entra, el tercero, ahora el balón que sale por el lateral, controla Mario, aguanta Mario, mete un balón ahí, por la línea lateral, ahí la salta, la venta, le controla quien, sale jugando, el propio Héctor, para el conjunto, mete el zapatazo arriba, José para el conjunto, del Breña Mago Asensio, la saca jugando ahí, viene a recibir, la controla, que la tira 15, ahí está, la jugadora Sara, buscando el toque de balón acá, para que, intente ganar, con la propia Laura, saliendo por ahí, el control, la vuelve a ganar nuevamente, Laura, ahí está la capitana, del conjunto del Tamsa, que la intenta ganar, la cuarta, que le saca rápidamente, el conjunto, del Tude Pool, Breña Mago Asensio, la intenta ganar nuevamente, por el contado, la cuarta en el conjunto, está la jugando Laura, la hora que viene para quien, para Sara, no puede ganar, saliendo la tonal de banda, y lo gana ya, en estos primeros, ya tres minutos, y treinta segundos, que, llevamos jugando, en esta plataforma, que le estamos contando, y narrando, aquí en este partido, en el T-M, del Municipal de Leña Alta, la vuelve a controlar, la vuelve a controlar, la vuelve a sacar, ahí el balón, que lo saca el propio Ángelo, el balón ahí, que la intenta ganar, la aguanta la bola, Laura ahí, en el vértice del área, la recupera, el propio que la recupera, es el propio, esto mete un balón, se rifalla, ahí la saca jugando, en este punto, el equipo del Tarza, rápidamente, un cambio de velocidad, por medio, de la jugadora de la nueva, buscando el lanzamiento, quiere ganar nuevamente, lo intenta ganar, era con Alecia, el lanzamiento se marcha, lateral de banda, y el lanzamiento que lo gana, en el lateral de banda, lo vuelve a ganar, ahí el conjunto, de Adrián Pérez Méndez, el conjunto, el equipo, que entrena y dirige, del club de fútbol, Reñas Aguasensio, en la línea lateral de banda, transcurriendo, ya los primeros, 4 minutos y 30 segundos, el lanzamiento, que viene a ganar, viene a ganar, ahí por el costado, el lanzamiento, se saca nuevamente, el balón que viene, para la portera, ahí está, deja pasar, Sofía, el lanzamiento, que va a ser favorable, nuevamente, que lo va a intentar ganar, lo va a intentar ganar, nuevamente, buscando ahí, el saque de portería, ahí está Sofía, transportamos el canal federativo, la operación internacional de fútbol, de Telerife, en un partido, que le estamos llevando, aquí en este canal federativo, al equipo, del canal de televisión, y que una vez más, el partido, el partido, el 25, que le sigue, el papel transmitiendo, en esta plataforma de deporte, le intenta controlar, mete un balón arriba, el control, mete el costado, para buscar el control, no puede llegar ahí, a intentar ganar el balón, el lanzamiento, se va a la lateral de banda, y lo vuelve a ganar, lo vuelve a ganar, el equipo, desde Breñas, a Aguasensio, toque de balón, ahí sale jugando, el balón atrás de Ángelo, la recuperación del conjunto del TAC, se mete un balón por dentro, y va a intentar dejar el propio Mario, durante el balón, no se coloca, el balón entra Dani, y los dos, por enviar el balón, el lanzamiento, el lanzamiento, el saco de línea de fondo, y lo que no lo va a ganar, la jugadora del conjunto, va a buscar el balón, va a hacer el lanzamiento variante, para el partido, en casa, lo va a hacer un tiempo, en 5 minutos y 47 segundos, y lo contamos en una ramos, ahí está el lanzamiento, ahí está Mariana, viene con todo, la quiere sacar nuevamente, mete las piernas, y se acaba de ganar por ahí, con velocidad de esto, tomó un 90, ahí Mariana, el balón que se queda en el costado, Marco Melargue, el propio, ahí, el lastico número 15, ahora, saltado a la cancha, ya ve, y viene a intentar, buscar el balón, que lo recupera, tiene el conjunto del tal, se pone la bota al naro, ahí, buscando ahí, por la banda, a ver si pisa el balón, no lo deja salir, intenta el balón, para Sagra, pero dice, el colegiado, que será, la falta, vamos a ver, la gran demanda, indica ahora, favorable al conjunto, del club de fútbol, Breña, Mago Asensio, lanzamiento que saca nuevamente, el control, ahí casi, el campo propio del Tarza, sale jugando nuevamente, con el costado, la control, la recupera propio Mario, la prueba ahí, con el otro del Tarza, tiene que montar la contra, pero viene ahí, a sacar el balón al costado, el propio jugador, con el ácido de cuatro años, sacando el balón al costado, el balón, va a irse, a la posición, del lateral de banda, y que la gana nuevamente, el conjunto del equipo, que entrena en Tijuana, que coordina Juan Salvador, es el gallego, el club deportivo Tarza, ahí está el lanzamiento, la frente, el lanzamiento Narroa, la pide arriba, el balón que viene a recibir Carlota, la saca nuevamente, controla Mariana, Mariana para Narroa, esta nuevamente para Mariana, controla ahí, nuevamente para, la nativa 14, para Carlota, que sale jugando ahora nuevamente, la intenta recuperar, sale jugando con ahí, Diego metiendo el balón, para que recupere la velocidad, buscando Héctor, la intenta ganar por ahí, en campo del Tarza, viene de atrás, recuperarla, saca nuevamente Carlota, recupera ahí el control, el balón para Sara, el balón que le dejaba ahí, y en extremo Narroa, para Sara, la salallaba ahí, jugando la Iker, corta bien, manda un balón arriba, nuevamente Narroa, el balón que le cae nuevamente, al propio Héctor, este para intentar, la saca jugando la capitana, la salallaba, la tirada 3 del conjunto, mete un balón ahí, entre línea, la saca, el costal, el lateral, el jugador del conjunto, del club de fútbol, Reña Aguasenchi, el lanzamiento, que se marcha por el lateral, y lo vuelve a ganar, ahí la línea lateral de banda, lo gana nuevamente, lo gana, el lanzamiento, lo gana nuevamente, el conjunto, ahí está, lo va a poner, el movimiento, lo va a poner, el lanzamiento, de la línea lateral, cuando el sindicato, el mirado de Añi, Nieves, Yane, el lanzamiento arriba, va a tener el balón, se deja pasar, el lanzamiento, Senai, lo gana en portería, como el sindicato, el mirado, por la meta del conjunto, Reña Aguasenchi, elástica de Senani, totalmente, de rojo, que va a efectuar el lanzamiento, va a ser el que lo ponga Mario, el lanzamiento ahí, el que va a patear, el lanzamiento de Mario, cumpliendo ya, el minuto 8 del 33, este primer periodo, aguanta el control, la saca ya, y el punto, la bala, se va a quedar todo el área, y el punto, el tapetele nuevamente, la salida, la ponción de la boca, la salida atrás, la salida, el punterito de la bota, la sacó el propio, otro lanzamiento, al bebo, el ganjo, y nuevamente, a buscarla ahí, como el astuto número 14, la pelota, la saca ya, la ponción de la postura, el control profundo, Reña Aguasenchi, ahí están, con un punto 9, agarra nuevamente, la pelota, la postura, ahí está, Júlia, aguanta, acuña el balón, ya ha sido incorporada, en el departamento, ya llegó al judicial, del regal, Tarzana, jugando por el costado, quien es esto, la pisa ahí, le marcha el balón, por la general, y la gana nuevamente, el conjunto, el equipo, ahí está, la gana nuevamente, el conjunto, la gana el equipo, del club activo, Tarza, el equipo, que coordina, con Salvador, que entrena, y que bala, la jugadora del conjunto, del Tarza, la sacó nuevamente, la sacó nuevamente, el propio, el propio, el conjunto del Tarza, el balón, que no llega, en el control, intentaba recuperar, Mariana, que ahora, buscaba más función, en media cancha, ocupando la función, comenzó el partido, la jugadora, María, Laura, la ocupa ahora, Julia, la recibe, con un rato, cuando el balón, lo recupera, el balón, que le mete un sabatazo, ahí, buscando sorprender a Sofía, pero va a llegar, lanzamiento a las manos de Sofía, el lanzamiento, que perpetuó, ahí, el propio, el lanzamiento arriba, ahí, intenta ganar nuevamente, el lanzamiento, el lanzamiento, y que arriba, que reciba, el espalda, el largo, el lanzamiento, el elástico, el conjunto azulón, el conjunto de Breñas, Aguasensio, y que vuelva a recuperar, la posición nuevamente, en área, de portería, la guarneta del conjunto del Tarza, cumpliendo ya los primeros, 10 minutos, y 12 segundos, que lo seguimos contando, y la rando, aquí en el topete de hierba, del municipal de Leña Alta, el lanzamiento, que va a buscar el control, que va a buscar el lanzamiento, que va a perpetuar el lanzamiento, todo el momento, cumpliendo, el minuto 10, el señal, ahora ya, casi llegando al minuto 11, del primer periodo, la intenta ganar, la controla, la recupera, la jugadora, Julia, buscando el balón, recupera, el Aento, que sacaba el balón arriba, buscando, al propio Diego, la intenta ganar, la guarda del conjunto del Breñas, tocando el balón, para tiempo, a la Aento, mete para Diego, ahí la va a sacar, sin complicarse la vida, ahí, la jugadora del conjunto del Tarza, que va a dar al costado, la saca Julia, viene a intentar, la ganar, la Iggy, nuevamente, el balón, que se barche nuevamente, por un costado, por el vértice, y que lo va a intentar ganar, nuevamente, lo gana el conjunto del Tarza, buscando el balón arriba, para quien, para que gozó la y carlota, lanzamiento, que vuelve, a echar el balón atrás, para que deje, llegue a su guarrameta, línea de fondo, la deja salir, y ahí, va a ganar, con Francisco Pérez, en la categoría de BIN, en este proyecto 22-23, con el Ayuntamiento de Reyes Alta, con Jonathan Felipe Lorenzo, con Martina Rodríguez, y con la Administración de la Federación Intensular de Fútbol de Tarifes, con su Presidente de la Andalucía de Mancito, y la Delegación Insular de la Isla de la Pano, y su Consejero de Comunicaciones, Sergio Viral Reyes, el lanzamiento que se marcha lateral de Mazda, que vuelve a ganar, que vuelve, a buscar y efectuar el lanzamiento, ahí, lo intenta ganar, lo intenta buscar nuevamente, en el conjunto, en el conjunto del Tarza, ahí va la jugadora, a buscar el lanzamiento, va a ser la jugadora Julia, la que efectúa el lanzamiento, de esa jugada que va a efectuar, que va a intentar, perdón, el Laura, el lanzamiento de Laura, buscando arriba, ahí está la capitana, buscando el control, la controla, el balón para quien, para Nessia, la pisa Nessia, viene a buscar nuevamente, se caja de una falta, la controla ahora, el propio Diego, mete un balón atrás para ahí, que no llega, que recupera el propio Ángel, lo mete un balón, al costado no puede llegar Diego, y lo vuelve a ganar, lateral de banda, lo vuelve a ganar el conjunto, el equipo, el equipo, del club deportivo Tarza, ahí está el lanzamiento, ahí está el lanzamiento, que va a efectuar, ahí lo vuelve a ganar, el lanzamiento arriba, buscando la posición, ahí nuevamente, la quería ganar, con Julia ahora, viene a caer de la capitana, ahí está, la sonrida rápidamente, el control, con esa, Mariana, ahí con el ágil, el capitán, el lanzamiento de capitán, Gustavo ahí, la impulsión también, de la reciente corporal, de Naima, no puede llegar, Naima, con el ágil, 31, recupera nuevamente, aquí es Dígel de Héctor, Héctor, Dígel para Héctor, la vuelve a pisar ahí, el pequeño Héctor, quiere ganar, ahora recupera nuevamente, se va jugando al Tarza, el balón que le queda nuevamente, para el costado, para que intente ganarlo ahí, por velocidad, la jugadora con Alexia, el balón que lo vuelve a ganar, sube por ahí, el propio Mario, interceta, casi la misma línea de fondo, balón atrás, lanzamiento, que llega a las manos, ahora el lanzamiento de Diego, a las manos, y se pide el fondo del Tarza, cumpliendo ya el minuto de fondo, 13, 21 segundos de partido, mira ganarlo ahí, con el santo ángel, saco de balón más lateral, y lo vuelve a ganar, el conjunto, el conjunto del Tarza, el conjunto de Corina, el Gallego, en esa posición, buscando nuevamente, el lanzamiento lateral, que va a poner el conjunto, el equipo, del club deportivo Tarza, cumpliendo ya el minuto de fondo, 13 y 44, 13 minutos, 44 segundos, ahí el lanzamiento lateral, lo pone para que contendí, el balón, de la capitana, de Mariana para Julia, la vuelve a cabecear, la recupera Ángel, apunta la velocidad, el pequeño Héctor, vuelve a intentar ganarla, por ahí, la saca arriba, pelotazo arriba, buscando, el lanzamiento, lo controla Ángel, lo deja para Mario, en la lucha británica, buscando ahora, la salida del balón, que lo intenta ganar nuevamente, por ahí, en esa posición, que lo vuelve a ganar, y lo intenta ganar, ahí, el conjunto, vuelve a recuperar, intenta buscar el control, buscar ahí, en la bola por el lateral, dice el colegiado, que será correspondiente, lanzamiento, que va a efectuar, para el conjunto, para Claudio, que ha salido ahora, por el conjunto de Breñas, un conjunto de Breñas, vamos a Asensio, ahí está nuevamente, buscando el lanzamiento, buscando, el balón arriba, el balón, que está intentando, buscar el control, buscando el lanzamiento, el balón que queda ahí, dividido, y gol, 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 del pequeño Héctor, el lanzamiento, que le trae, el lanzamiento, que le trae ahí, en el área y el remate bajo 1, que la nota esto en el minuto de juego, 15 el 0 a 1 para el conjunto marcó esto, marcó el conjunto el equipo del club de fútbol Breñas Aguasensio, va a volar el conjunto está sacando ya, tocando la bola sale jugando ya Julia en este, balón que va a intentar ganar que va a intentar ganar ahí sale jugando Diego 0 a 1 estamos en el minuto de juego ahora cumpliendo 15 minutos 15 y el 31 acerre en el minuto 31 31 segundos por encima el minuto 15, se adaptó para el conjunto el primer ángelos, vamos a ver el vértice del área, aguanta ángelos intenta regatear, intenta meterse dentro del área esa hora ahí con todo la saco de la cara, ahí vive, vamos para eso nuevamente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol de Héctor! ¡Vamos! 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 la intenta controlar, sale jugando el propio Mario buscando el lanzamiento, buscando el balón arriba al costado la intenta ganar, quiere salir por ahí nuevamente buscando el lanzamiento, lo controla el Tarza buscando el control, aguanta la bola la propia Naroa, la vuelta a pisar Naroa busca el lanzamiento para que intente ganarlo por ahí buscando ahí nuevamente el control con elástica 10 alesia ahí la recupera el propio Claudio que ha estado en esta segunda parte el lanzamiento que se marcha nuevamente por la línea lateral y que la vuelve a ganar nuevamente el conjunto del club de fútbol Reñas Aguasensio que ya llevando cumplido el minuto 17 de juego sigue tanqueando el marcador sigue tanqueando el marcador en este partido con el tanteo, con el marcador por ese tanto, los dos tantos comitados por Héctor en esa jugada anterior del lanzamiento del 15 y el 16 que hace anotar que el tanto para el segundo tanto el primero fue en el 15 el segundo tanto para el conjunto, para el equipo que en esta ocasión sigue tanteando el marcador por este 0-2 aquí en el municipal de Breña Arca estamos hablando de la Liga de BIN Liga Juan Francisco Pérez que lo seguimos contando y narrando aquí en el tapete de yerma del artificial de Breña Alta en un partido que vamos a ver, ahí está el balón que va a intentar buscarlo atrás de banda lo vuelve a ganar el conjunto de club de fútbol Reñas Aguasensio el equipo de Adrián Pérez Mendes de Cristian Arrocha que sigue tanqueando el marcador por 0-2 en el 15 por Héctor en el 16 por Héctor el lanzamiento ahí no, el lanzamiento buscando nuevamente buscando el lanzamiento buscando el control el lanzamiento que sale jugando por ahí por el lateral por el costado el lanzamiento de arriba ahí está el control buscando el lanzamiento y intentaba buscar ahora como en África el propio Ike la Saga aguanta en el vértice contra la posición y el control de la jugadora de Laura ahí la capitana lanzamiento esa marcha lateral y lo vuelve a ganar nuevamente el balón que está nuevamente el lanzamiento lateral de banda y que vuelve a ganarlo ahí por el costado el lanzamiento buscando cuando la salida del balón tocando el balón nuevamente jugándola ahí buscando el control metiendo el balón por dentro lo gana en área de portería ahí el lanzamiento que pasea buscando arriba el control ahí nuevamente el balón que lo recupera aquí es Mario Mario para el control de Ike la aguanta de Ike la pisa de Ike sale jugando de Ike con calidad después de marcharse de la naroa buscando ahí por el centro me quería meter con Diego el balón que va a caer al costado le va a salir por esa línea de banda de Ike vuelve a ganarlo nuevamente vuelve a ganarlo nuevamente por ese lanzamiento por el costado en este minuto 19 y 37 buscando el lanzamiento buscando la base el conjunto el lanzamiento que va a efectuar ahí el conjunto después fuebreñas aguacentro se sigue venciendo en el 15 y el 16 con dos tantos de torceros ahí mete las manos Sofía envía el balón nuevamente se marcha nuevamente por la línea de fondo que lo vuelve a ganar y lo vuelve a recuperar nuevamente en esa posición buscando el balón nuevamente buscando el control el lanzamiento que quiere ganar en esa posición ahí en el lateral de banda del equipo Dario Pérez Méndez en un partido que estamos contando en el rato aquí del Dario Pérez directo del ganador federativo de la federación intensidad de fútbol de Tenerife el lanzamiento buscando nuevamente el balón que se marcha por la línea que va a intentar ganar ahí por el lateral en conjunto el equipo del club de fútbol Breñas Magoacencia en un partido donde momentáneamente estamos narrando y contando buscando el lanzamiento buscando el control se vuelve a ganar lanzamiento arriba lo intenta ganar ahí dentro del área intenta buscar el propio Diego el balón lo saca en el vértice vuelve a sacar nuevamente buscar el control y lo intenta ganar ahí buscando el lanzamiento buscando el balón nuevamente y lo intenta ganar ahí en la salida el balón buscando el Tarza arriba el lanzamiento que quiere poner ahí en esa posición el lanzamiento buscándolo ahí nuevamente por el lateral el conjunto del club deportivo Tarza el equipo de Ikebana de Miguel de Ikebana y de Juan Sabao en la combinación de dicho equipo del club deportivo Tarza vamos al lanzamiento lo va a poner en movimiento el balón que vuelve a buscarlo vuelve a buscar el lanzamiento buscando el balón buscando el lanzamiento y el control intenta ganar intenta meter el pie lo intenta buscar ahí el control la vuelve a pisar el lanzamiento se marca por la línea lateral y lo vuelve a ganar nuevamente el conjunto el equipo ahí nuevamente buscando el lanzamiento lateral de banda para la línea el lanzamiento va a ser lateral de banda el conjunto de Ikebana de Ikebana no puede llegar el lanzamiento se marcha por la línea lateral de banda y lo vuelve a ganar ahí el conjunto de Altarza viene a ganar ahí en la grande banda el equipo de Ikebana y de Juan Sabao en la combinación intenta controlar el balón el balón ahí furia junto a la marca el jugador el lanzamiento se marchó por la línea de fondo y va a ser el saque de portería que va a efectuar el lanzamiento el lanzamiento que va a efectuar ahí está Mario con el ácido número 2 el que va a efectuar el lanzamiento buscando el lanzamiento arriba el lanzamiento lo intenta ganar que vuelve a oportunar que toca la bola que vuelve a sacar para arriba el lanzamiento que viene a buscarla arriba se marcha deja pasar el guanaveta del conjunto el premio Aguasensio el propio Dani el lanzamiento se marcha por la línea de fondo y se da nuevamente en el área que va a efectuar el lanzamiento en el área de portería ya no el balón va a ser el propio jugador Mario que efectúe el lanzamiento todo esto cumpliendo ya el punto de juego 23 y 21 segundos se lo cortamos y se lo estamos transmitiendo en vivo y en directo en el canal operativo de la operación en el canal de la línea este proyecto 22-23 partido número 25 buscando el control el control lo puede sujetarlo ahí se lamenta la propia que ha entrado en esta segunda parte el lanzamiento también buscando ahora buscando el costado buscando el lanzamiento el lanzamiento el lanzamiento va a ser para el equipo de Adrián Pérez Metti en el conjunto de Breñas Aguacenso lanzamiento arriba intenta ganar el control ahí está Mario la viene a recuperar el conjunto de Ingevana el balón de la propia jugadora Sara buscando arriba buscando arriba no pudo llegar ahí el lanzamiento de la jugadora es el equipo de Estancia aquí en la jugadora el lanzamiento la fila arriba la Ovi ahí No hay más, perdón, el lanzamiento buscando el control, la saca jugando, con el activo que es el propio Mose, el balón que lo vuelve a sacar arriba, deja pasar a la línea de fondo, el Guanabeta del conjunto del equipo del Breñas Aguasensio, el Guanabeta Dani, el lanzamiento se marcha por la línea de fondo, y va a ser un mario, vemos también a Ángelo, junto al balón, para este arranque del balón que va a pasar a este lanzamiento, mete un balón largo, en el control, mete arriba, la intenta ganar nuevamente, en el control, buscando de ahí, en la posición, saca jugando el balón a Ángelo, ahí en propia zona defensiva, buscando el balón arriba, con el control del propio, que la intenta ganar, ahí nuevamente, para el conjunto del Breñas, la saca Ángelo arriba, ahí en el costado, la intentaba ganar nuevamente, entra un cancha en el propio Héctor, al propio dos tantos, el lanzamiento, que no ha salido todavía por la línea de la celana, intenta ganar ahí, saliendo igual que por ahí, el conjunto del cancha, había una falta, ahora, que rápidamente, el periodo, Díaz, Nieves y Janis, la señala, ahí, en esa mirada de la falta, correspondiente, y no, lateral de banda, dice el colegiado, siempre, había pintado la defensa de la falta, el lateral de banda, afecta el lanzamiento arriba, lo saca el propio José, aguanta ahí, intenta sacarlo nuevamente, con la elástica número 7, el balón que lo saca, buscando el balón, ahí que viene ahí a encontrarla, ahí la capitana, buscando la venta, salida por ahí, el costado de la banda, era tira 21, Naima, lanzamiento arriba, dentro del área, intenta ganarla, pero deja pasar Sofía, el balón, con la línea de fondo, y la vuelta a ganar, le gana la portería, en el conjunto, ahí está nuevamente, el lanzamiento, Adrián, Nieves, Janis, buenísimo colegiado, que está impartiendo, la dirección de este partido, la categoría, alemí, de la liga, por Francisco Pérez, vamos al lanzamiento, vamos al pateo, ahí, el primer paro, se mete por la línea de fondo, la vuelta a ganar, nuevamente, el lanzamiento, será, que lo van a la portería, el colegiado, Adrián, Nieves, Janis, buenísimo colegiado, no tenemos la oportunidad de llevar, en los colegiados, pero antes del partido con él, en la zona de estuario, luego, en esta categoría, y que está dirigiendo el partido, en esta categoría, le vi, Juan Francisco Pérez, con todo la que él ganara, que intentaba ganar por ahí, la clásica número, era quien, la jugadora de la vieja, saliendo este marco, nuevamente, por el final, por la línea de fondo, la vuelve a ganar, ahí, ahí, atrás de banda, en conjunto del, equipo del, Adrián Pérez, en conjunto de Breñas, Agua, Celso, todo esto completo, ya, el minuto 27, 26 segundos, el control, el balón que toca nuevamente, buscando la salida del balón, buscando el control, el lanzamiento que lo intenta ganar, ahí, buscando, 27, 35, ya, de partido, aquí, en el tapete de hierbas, artificial del municipal, de Breñas, de la tarjeta de Iban Buenín, en este momento, 22, 23, de la operación, de la ciudad de Puebla, de la tarjeta de Ibanista, para el ayuntamiento, de Breña, alta, con Jonathan, Felipe Lorenzo, con Ida Rodríguez, con señalidad de deportes, y dicho alcalde, ahí va a hacer el lanzamiento, nuevamente, lo va a hacer, el conjunto, del club de fútbol, Breñas Agua, Asensio, ahí, en el nacional, nuevamente, mujer, metiendo un balón, deja pasar Héctor, no, la saca nuevamente, la propia jugadora, la saca ahora, Alexia, buscando el control, la salida del balón, rápidamente, lo vuelve a recuperar, en el control, se mira ahí, el balón atrás, para que, vuelva nuevamente, Mario, Mario, rasea, el balón para Héctor, cubre bien, línea de fondo, ahí, la Carlota también, junto a Rocía, que cubría el balón, la salida del balón, y que lo vuelve a ganar, nuevamente, en área de portería, la guanameta, del conjunto del Tarso, a la que me estuve el lanzamiento, ahí, lo va a hacer, ahí, la jugadora, del conjunto del Tarso, ahí está la jugadora, que saca ya el balón arriba, la propia, era la jugadora Mariana, que saca el balón arriba, buscando el balón, ahí, por el bando, por el lateral, porque titán, y que Carlota, ahora, con el áfrica, tres del conjunto, con José, del Breñas, hacia el vento lateral, lo va a mover, el país, con ahí, a recuperar la bola, va a ser Naroa, que me estuve el lanzamiento, lateral de banda, el propio campo, buscando ahí, la posición de Carlota, contra, con el jugador, con José, la saca arriba, viene el balón para, hay alguien de portería, para que ahí, la subleta en la pequeña, la jugadora, igual a veces, la propia, se fría, con el control, viene ahí, con todo, con la cabeza, ve a José, vuelve a meter un balón, nuevamente, para la carrera, ahí, el propio balón, de Kelly, de la fila número 12, llega nuevamente, a Sofía, el balón, y vuelve a recuperarlo, el lanzamiento, que vuelve a ganar nuevamente, mete la pierna, ahora Mario, para la Breñas, nuevamente, la quien la controlaba, con el áfrica, tres, buscando la Mariana, ahí, está ganando, la gana nuevamente, el conjunto de Breñas, agua, el centro, tiene un balón ahora, no puede llegar, y que, cuando fuera Angelo, la bola, intenta ganar al campo propio, del conjunto de la estafa, va Angelo, el lanzamiento de Angelo, Alba Larguero, el lanzamiento de Angelo, que da el Larguero, vuelve a entrar nuevamente, en el tapete de hierro, Martí Villene, ahí, aparece, vamos a ver el colegiado, que está indicando, parece que ahora, indicó, la correspondiente, falta, el lanzamiento de Angelo, que da el Larguero, al mariparo, largo de la portería, que defiende a Sofía, y luego, la del colegiado, los 10, 10, que señala la correspondiente, falta, ahorra del conjunto del Tarza, sacándola ya nuevamente, intenta buscar el control, ahí, intentaba llevar el carro, también a recuperar nuevamente, la presión ahí, en el conjunto del campo del Tarza, recupera esto, el autor de los dos tantos, para el conjunto, del estudio de fútbol, Reña, Agua Asensio, los dos tantos, en el 15, en el 16, que siguen malintes, el tercero, que le estantean el marcador, ahí está nuevamente, el lanzamiento, buscándola ahí, el lanzamiento, que lo pide, va a intentar controlar, deja el balón, para quien, para José, el lanzamiento de José, y lo saca Mariana, ahora, buscando el costado, vuelve a intentar ganarla nuevamente, por ahí, por el lateral, se le marcha el balón, va a recuperar la bola, el conjunto, no pudo llegar Carlota, el lanzamiento que, lo que estuda es José, buscando el control, para quien, para meter el balón, para la lucha ahora, del pequeño jugador, intentando buscar con rapidez, y que vuelve a buscar la posición, ese número 10, llamado Víquez, la bola controlada, y que de ahí, en media cancha, en el medio centro, deja botar Ángel, lo saca Mario arriba, cuando, el área ahora defensiva, del conjunto del TAR, se la bola controlada, saca jugando ahora, y una, indica, en este minuto, cuando, el 31-1, con encima del tiempo, el 31-1, con encima del tiempo, se lleva al descanso, se lleva al descanso, con el tanteo, en 0-2, y que hemos contado aquí, que hemos narrado, en esta plataforma, de gran alternativa, una operación, institucional del fútbol, en este proyecto, 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 con Jonathan Felipe Lorenzo, como alcalde, y la concebera de deporte, de este proyecto, en este proyecto, en este proyecto, ha hecho para decir, hermano, a bien, bien bestiales, conocido, jovencísimo, que está teniendo, este partido aquí, en este, Liga Juvenil, Alevín, con Francisco Pérez, recuerden el marcador, club deportivo, transacero, club de fútbol, Unión Breñas, Aguacensio 2, en el 15, marcó Héctor, en el 16, marcó Héctor, y la primera, marcador, nosotros, nos hacemos una breve pausa, un visitante, para contarle, el segundo periodo aquí, en este tapete de hierba, del Municipal de Breña Alta, hoy, en este tapete, con una, la madera, la carne pléndida, con una carne toriada, y se suma que, momentáneamente, en las del Breñas, Aguacensio, por ser dos, aquí, en el campo del, Municipal de Breña Alta, al conjunto del caso, volveremos, en el segundo periodo, a contarles, la rante del mismo, saludos, no se reconecten, en la plataforma, que lo veremos en el siglo. Una cosa, es amar la tierra, que te ve nacer, el lugar donde creces, donde te enamoras, ese sitio, al que quieres volver, una y otra vez, pero lo realmente importante, es el lugar, en el que siempre quieres estar, Breña Alta, puro sentimiento. Una cosa, es amar la tierra, que te ve nacer, el lugar donde creces, donde te enamoras, ese sitio, al que quieres volver, ser una y otra vez, pero lo realmente importante, es el lugar, en el que siempre quieres estar, Breña Alta, puro sentimiento. puro sentimiento, y una y otra vez, que te enamoras, y otra vez, que te enamoras. ¡Iguales! Vamos a narrar el segundo periodo, ya está Dian Nieves Llanes preparado con el centro del campo, vamos a ver el conjunto del Tarza, que es el equipo que vamos a ver ahora del segundo periodo, recuerden con este 0-2, que le hemos narrado en el primer periodo, en el arranque del partido, nos iremos, tenemos que ir al minuto 60 de partido, recuerden que es periodo de 30 minutos, estamos hablando de la categoría Levín, de la Liga Juan Francisco Pérez, y que momentáneamente ahora va a hacer sonar el joven colegiado Andrés, Adrián Nieves Llanes, el que está dirigiendo este partido, y que le estamos contando aquí a través de la plataforma del canal federativo, la federación intrisolar de fútbol de Tenerife, Emilio Alcrono, Andrés, ahí el propio Adrián, para hacer sonar el silbato, comienza y arranca el partido, se lo contamos a través de la plataforma del canal federativo, de esta federación sale jugando nuevamente, ahí la intenta controlar, ahí está Mariana, mete un balón, la sube ahora el conjunto del Breñas, intenta buscar en estos primeros compases, primeros segundos de partido, aquí en el tapete de B, el municipal de Breñas Alta, intenta sacar ahí el propio jugador con elástica 3, José, buscando arriba, buscando al propio Iker, la saca con elástica 3, Mariana, viene a buscar nuevamente el balón, lo recupera Iker, aguanta Iker, toca el balón para control de Mario, mete un balón arriba para Diego, la saca con elástica 26, ahí la sacaba la propia Ángela, llega el balón, ¿para quién? También para Sofía, que hace, hace con el balón en área pequeña, saca Sofía arriba, quiere buscar la velocidad de Mariana, viene con todo, a buscar ahí el control, el propio jugador, la intentaba ganar, el propio elástica 2, Mario, el balón que deja la capitana del conjunto, Laura, para que sea Sofía, y que efectúe el lanzamiento, ahí está, va a ser Mariana, la que patee en el lanzamiento, buscando ahora mismo, el lanzamiento que va a efectuar en área de portería, el lanzamiento lo saca ya Mariana, da en la espalda de Diego, la controla, quien, elástica número 11, la autor, los dos tantos del conjunto, se la dejaba anteriormente en la jugada, el propio Héctor, lanzamiento que se marcha por el lateral de banda, estamos ya en el minuto 31 y 41 segundos, sobrepasando el primer minuto y 41 segundos de partido, aquí en el tapete de hierba del municipal de Breñalta, que se lo seguimos contando y narrando, a través de la federación, de la federación intresionar, lanzamiento, buscando el balón, lo intenta ganar, ahí lo gana, quien, la guanameta del conjunto del Tarza, va a ser Sofía, el lanzamiento que va a efectuar, que va a buscar, ahí está Sofía, lanzamiento arriba, lo intenta ganar nuevamente, el lanzamiento, el lanzamiento que lo va a intentar ganar, va a buscar, sale jugando ya nuevamente, ahí, Naima, para el conjunto, se cruza ahí, en el cruce, el propio jugador, ahí la controla, el lanzamiento que lo intenta ganar nuevamente, el lanzamiento que lo intenta ganar nuevamente, el lanzamiento que lo vuelve a buscar ahora por el banderín de Korne, va a ser el conjunto del Tarza, el lanzamiento, el lanzamiento, el lanzamiento, que va a intentar buscar, el lanzamiento, ahí en el banderín, buscando el pateo, lo va a buscar, el lanzamiento, el lanzamiento, va a buscar, el balón que llega, lo intenta ganar, no lo pudo ganar ahí, el propio jugador, a Naroa, le cae al costado, hace sonar el silbato, el colegiado, Adrián Nieves Llanes, y dice que el balón favorece al conjunto del club de fútbol, Breñas Aguasencio, que tantea el marcador con este 0-2, estamos 33 minutos, 14 segundos, 3 minutos, 14 segundos, por el arranque del segundo periodo, tenemos que llegar al minuto 60 de partido, con este marcador que tantea 0-2, los dos tantos de Héctor, en el 15 y en el 16, el pequeño jugador, el número 11, elástica del conjunto, azulona del conjunto del Breñas Aguasencio, recibe el balón, la saca ahí, no se complica la vida, Laura, para sacar el balón ahí, la capitana del conjunto, con elástica número 7, con el brazalete del capitán, en la parte del eje central del equipo, sale jugando ya, rápidamente lo hizo, sacándola por arriba, siga buscando ya, la rapidez, la intentaba sacar jugando Sara, mete el balón, no puede llegar ahora, a intentar buscar el control ahí, en esa jugada, la propia Naima, el lanzamiento que hace marcha en la línea lateral, y que mueve nuevamente el conjunto, estamos ya, en el cuarto minuto añadido, 34 y 7 segundos de partido, ya hemos transcurrido aquí en el tapete del municipal de Breñas Alta, en esta liga infantil, Juan Francisco Pérez, en la categoría Levín, con el tanteo de Tarza 0, Breñas Aguasencio 2, los dos tantos en el 15 y en el 16, correlativos del doblete de Héctor, para el conjunto del equipo que entrena, Adrián Pérez Méndez, va a efectuar el lanzamiento, ahí va a ganar nuevamente, va a ser el conjunto del Tarza, el que efectúe este lanzamiento, que va a poner arriba sobre el portal, que defiende el Guarameta, Dani, para el conjunto, viene ahí, lanzamiento, lo saca Dani con la pierna abajo, lo sacó el Guarameta del conjunto del Breñas, en ese ataque del conjunto del equipo de Icabana, y de la coordinación de Juan Salvadores, ahí viene con elástica 25, a efectuar el lanzamiento, lo sacaron nuevamente la propia jugadora, la graviera, se marcha el lanzamiento lateral, la vuelve a ganar, la vuelve a ganar ahí, buscando el desenlace, por esa banda nuevamente, del campo que defiende el Breñas, Aguasencio, lanzamiento que llega de control, saca Carlota, la controla ahí, la quiere ganar nuevamente, buscando la salida del balón rápidamente, la sale jugando, echando el balón que le cae al Tarza, que empieza a mover desde atrás nuevamente, ahí está Mariana, Mariana que toca nuevamente al costado, para que la suba por ahí, el control, la intenta, la pierde ahora, ahí, la perdió la jugadora con elástica ahora del conjunto, la nueva Valentina, balón que viene a recibir, ahora recupera nuevamente el Tarza, el balón que va a empezar nuevamente para el control de la propia jugadora, ahí el lanzamiento, la intentaban ahora la propia jugadora, la grabiera, que hay nuevamente para el conjunto, es Héctor, que deja para que sea ahí, que era ahí el lanzamiento, perdón, el lanzamiento que lo intentaba ganar nuevamente era Kevin, recupera ahora el Shiker, aguanta ahí, que se va de dos, jugadora, va a intentar buscar, tiene al otro lado, al costado, no pudo llegar ahora Diego, se le marchó el balón por la línea lateral, y será balón como indica el colegiado Adrián Nieves Llanes, favorable al conjunto del Tarza, cumpliendo el minuto de juego, 36 y 17, se lo seguimos contando, lanzamiento que se sobrepasa, la línea lateral del costado, el costado de derecho, del ataque, de la defensa del conjunto del equipo, del club deportivo Tarza, ahora ataca el conjunto, el equipo de Adrián Pérez Méndez, buscando el control, el balón que le cae el balón, la recupera, la pisa, en el control que lo quería ganar el propio Yadel, hay una falta de Yadel que se disculpa, se disculpa con la lástica número 5 del conjunto del equipo, que ya busca la posición, era Sara, lanzamiento que va a efectuar, la hace ya la propia Mariana, buscando el control, le cae la subida el balón, la intenta ganar nuevamente, buscando la salida y contrarrestar nuevamente, le cae el balón ahí por el costado, al conjunto del Breña, viene a recibir Héctor, Héctor que dejan corta, va a Kevin, el balón que viene a controlar, la controla Gabriela, saca nuevamente al costado, viene ahora Laura, la capitana, sacando el balón con elástica 7, el balón que le cae nuevamente, la salida del balón, quiere ganarla por ahí, deja sobrepasar la línea lateral de banda Valentina, y va a ser el balón para el conjunto del Tarza, cumpliéndolo el 37 y 30 segundos de partida, se lo seguimos contando y narrando aquí, en el tapete del municipal de Breña Alta, en esta categoría Levín, de la liga Juan Francisco Pérez, entre el club deportivo Tarza y el club de fútbol Breña, Jau Asensio, el lanzamiento que va a efectuar, ahí vemos ya, en el lateral de banda, 37, 40, 50 segundos de partido, el lanzamiento que va a buscar nuevamente, va a buscar el control, va a buscar el lanzamiento, lo va a intentar buscar, ahí, intentando, se marchan fuera de los límites, hay nuevos cambios en el conjunto del equipo de Adrián Pérez Méndez, entran dos nuevos jugadores a cancha, ahí vemos ya como vuelve nuevamente a la cancha Hugo, también con elástica número 5, de los cambios que ha hecho, y que vuelve a integrarse ahí, por el balón que va a efectuar el conjunto, todo esto cumpliendo ya el minuto de juego, estamos en el 38, 33, 8 minutos y 33 segundos por encima del tiempo, la controla, busca nuevamente, la saca, la aguanta ahí el propio Héctor, el actor de los dos jugadores, como la pisa Héctor, busca la línea de fondo, quiere sacarla ahí, pero viene ahora a sacarla, la jugadora intentando sacar el balón, era Sara, y el balón que lo saca nuevamente, a la línea y al costado, la va a intentar meter un balón nuevamente, ahí está Sara, buscando la salida del balón, le viene a caer, controla, el balón que le cae nuevamente, intenta ganar a Angelo, para el conjunto del Breña, le mete un balón ahora para el aporte del propio jugador, que quería ganarla de Hugo, el recién incorporado, elástica 5, y que el balón lo va a ganar ahora, el conjunto del club de fútbol Breña, Aguasencio, cumpliendo ya el minuto de juego, estamos en el 39, 21 segundos, 9 minutos y 21 segundos, de arranque el segundo periodo, el lanzamiento, lo intenta ganar nuevamente, la saca nuevamente, buscando arriba, que el lanzamiento, ahora que lo intentaba desde lejos, era el jugador con elástica 3 Jose, que intentaba buscar el lanzamiento, buscando nuevamente, la sale jugando nuevamente, en área de portería, va a efectuar el lanzamiento, ahí está elástica 3, ahí está Mariana, para efectuar el lanzamiento de portería, para el conjunto del Tarza, que sigue cumpliendo este minuto de juego, casi llegando al 40, los 10 primeros minutos, de este segundo periodo, sigue, el control para el propio jugador, con el destino que dice para la sala, para el conjunto del Tarza, para que se haga buscar la pista, nuevamente, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, para el lanzamiento, la pista que dice para la sala, para el lanzamiento, 40 minutos, 40 segundos 10 minutos y 40 segundos la gente va a plantear el segundo peligro, sigue calteando 0-2 el conjunto del club de jugar en una salvo ascenso con paul de sal, aguanta la bola, salvo la pisa adelantamiento vuelve a entrar el toque de balón que va a hacer para quien para Sofía la guarda meta se va a patear ahora Sofía el balón que le cae arriba Mariana, tampoco Sara el balón que le cae al costado intenta ganar ahí Valentina el balanzamiento que se marcha lateral de banda le va a ganar al conjunto nuevamente el conjunto del club de fútbol el premio de Aguasensio 41 minutos, 26 segundos lanzamiento arriba intenta ganar ahora ahí por ese balón por el costado el lanzamiento que va a hacer nuevamente ahora para el conjunto que entrenan bien perfecto y Cristian Arroja en la banqueta subiendo a sus jugadores que siguen cantando con el 2 por 0-2 ahí cae Héctor recupera aquí en Guique Guique le deja el balón sobrefansa recupera nuevamente la que van a sacar el balón al costado la jugadora Ángela para el conjunto sacándolo con la fila 26 la jugadora del conjunto el balón arriba más sobrepasada para el conjunto de Mariana a ganar el lanzamiento ahí sobrepasó la línea de fútbol y va a ganar el partido contra el conjunto de Adrián Pérez Vente que sigue tanto en un marcador subiendo y ahora que están en el segundo local ahí por favor la seguida ahí la Sara el balón ahí a un lado ahí el balón salir al balón que es el club balón al costado el barrio la salida la propia Ángela la presencia de Macha con la línea de la final y va a ganar ahora el conjunto del equipo de Adrián Pérez Vente que sigue tanto en un marcador en su equipo con 0-2 con dos tantos que siguen valiendo en el 15-16 de Héctor la quiere ganar por el costado se va a hacer lanzamiento lateral de Bata estamos en el minuto de juego 42 y 54 segundos de partido con un marcador de 0-2 que sigue favoreciendo al conjunto de su de fútbol Leñazago Asensio el equipo que entrena Adrián Pérez Méndez y Cristian Arrocha en este proyecto 22-23 el fútbol de base mensual de La Palma en la organización del evento la federación de la ciudad de fútbol entre el equipo y el presidente Alejandro Maral y el marcito con su de legado y el consejero de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad y la dirección de La Palma con Carlos Martín León y el ayuntamiento de la ciudad con Jonathan Felipe Lorenzo y con Nira Dúriguez la federación de la ciudad de la ciudad que va a hacer para Ángela cumpliendo un minuto de juego 43-36 ahí la saca nuevamente el balón va a llegar a media parte la recupera aquí Ángela nuevamente tiene un plan interceptar el balón la saca del propio ahora rotura de Héctor va a buscar la velocidad del top el pequeño Héctor se marcha de la llena se intenta educar la línea de fondo con la llena un poquito de la luz del lanzamiento que no va a la calle de la tercera el equipo a efectuar el lanzamiento ahí está Sofía que va nuevamente ahí está la tica como siempre Mariana la que va a intentar ahí se la toca ya dos días para mañana se va jugando ya por el eje central tocando la bola para la ferida de la capitana ahí está Laura el balón de la línea sacándola ahí por el costado subiendo la bola ahí está Laura la subía el balón para el conjunto del Tarza el conjunto del trabajo el conjunto del jugador y la metedita ahí está el balón el lanzamiento que se marcha por el lateral y que la vuelve a ganar la vuelve a ganar el aire sacó el balón al lateral la vuelve a ganar el conjunto del Tarza cumpliendo el minuto de juego 44 y 37 segundos lo seguimos contando la rama de esta plataforma de la tica del canal que la tica de la tica va a pasar ángelos línea de fondo y el balón que va a llegar a Dani el lanzamiento va a llegar a Dani el lanzamiento que va a continuar nuevamente buscando el lanzamiento buscando el lanzamiento que va a intentar controlado que saca el balón el balón nuevamente el lanzamiento que va a intentar ganar arriba lo intenta ganar viene el balón que saca Mariana el control la vuelve a tocar ahí viene a extremo y sale jugando nuevamente toca el balón el jugador del conjunto del Brecha Fertotó el de la tica número 11 de Minaroa y el lanzamiento será para el conjunto Dalián Pérez Vende la guarda saca el 4-5 después jugó la 2-8 cubre bien la bola ahí la presión ahí intenta pierde la jugadora Sara recupera ahora el propio resto el jugador para ahí que es 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 el balón al guardameca del conjunto del equipo lanzamiento buscando el lanzamiento arriba buscando el balón el control tocando la bola buscando el lanzamiento que va a alcanzar que va a intentar ganar ahí está la capitana ahí está Laura mete un balón el control para aquí para ahí el lanzamiento continúa ganar con ahí vamos un ahí se lamenta el 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 jugador el que ha marcado los dos tantos aquí el 15 y el 16 para sus hijos aguanta el control ahí está nuevamente la saca del balón viene para un controla esto la lucha ante la posición de la bola de Carlota, salió a Carlota para el conjunto del Tarso, la pisa Carlota, metió un balón, va a intentar que llegue ahí, no pudo llegar, eso va a conseguir la jugadora, ante la, el lanzamiento se marcha nuevamente, buscando nuevamente el lanzamiento lateral, lo va a dejar ahí, en esa correspondiente banda, el conjunto del Tarso, deja su capitán, deja Laura, que va a efectuar el lanzamiento, la meta arriba, buscando el lanzamiento de la roja, buscando el control, la pisa quiere ganar, no va a ver el rique, eso es el cuarto del Tarso ahora, la propia, el activo, 15 del conjunto, Fara buscando el control, la buena verdad, la roja, la pisa quiere controlar, pero la mente que intenta meter la pierna abajo, con pureza, ante la jugadora del conjunto, el lanzamiento que va a salir, ahí se la jugó, el tercer día, y el momento que va a favorecer ahora, a ver, el primero que va a venir, está ahí, para el partido nuevo, para interesarse, al final del jugador del conjunto del Tarso, que vuelve a reanudarse, en este ya minuto de juego, 47-34, segundo de partido, que llevamos aquí, tenemos que llegar al minuto 60, con el marcador, después del primer descanso, al minuto 30, con ese cerro, y sigue planteando, los tantos del 15 y 16, de estos lanzamientos, dio la pisterita abajo, para intentar sorprender ahí, en su lanzamiento, duro abajo, Naroma, pero, sobre todo, el propio Rani, aguanta ahí, aguanta Iker, para empezar de nuevo, el balón que le cae ahí, a la propia jugadora Valentina, que la lucha, ahí buscando el contado, buscando el lateral, aguanta Valentina, intenta ganar, ahora que la gana, es el propio, jugador, José, buscando el balón arriba, viene a cortar, viene a buscar la salida del balón, la quiere sacar Laura, cae Laura, ante Héctor, ahí aguanta Héctor, el segundo jugador, la cae esa balón, la sale jugando Laura, es un balón arriba, la banda, el lanzamiento que la saca Mariana, a donde le cae nuevamente, el lanzamiento, le viene a hacer el partido, de Listo, y el lanzamiento de Tocía, buscando arriba a su compañera, buscando la lucha, ahí con el ácido número 11, Ana Roma, el balón que le cae nuevamente, le quiere ganar el conjunto de Tocía, sobre todo para la ahí, a su disposición, ya tiene que ir, aguantándola por el cojado, viene a presionar, viene a rellenar, sale la línea Angelo, el lanzamiento dice, el colegiado, que va a favorecer, ahí la grande banda, ahí con todo, va a ir a buscar el lanzamiento, la grande banda, jugador del conjunto, ángela para el conjunto, el equipo del conjunto de Tocía, el lanzamiento arriba, en el primer palo, que dice, ahora el remate, se mantiene nuevamente, la línea de fondo, dice el colegiado, que está a tocar, el jugador del conjunto, de todo el fútbol, el preña, no va a ser, en su ciudad, el lanzamiento, pero realmente, el colegiado, que va a perdurar, de esta manera, el partido, con 42 segundos, el segundo contacto, directamente, de la hierba, del municipal, de Preña, el terreno de Tocía, que va a seleccionar, con el, hace la séptima, que se va a hacer, con el interés, el lanzamiento de la palma, ahí hay un lanzamiento, de la alta, el lanzamiento arriba, buscando el desdoble, buscando la salida, para aunque le caiga, el costado, dejan sobrepasar, la línea lateral, y ahora le indica, Adrián Nieves Llanes, que el lanzamiento, va a ser, ahora, en la posesión, de la final, levanta para el conjunto, del club de fútbol, Reña, Aguasencho, la fila arriba, Inkel, ahí la intenta cuadrar, la control aquí, en la capital, ahí está Laura, la lleva, en la lucha nuevamente, Inkel, cruza ahí, en el cruce, votando, sacando, la línea lateral, la jugadora, 26, ancla para el conjunto, para el equipo, del fútbol, el partido Tarza, bien aspectual, bien aspectual, el lanzamiento, lo va a intentar ganar, todo esto, ahí el balón, que va a intentar sacar arriba, la saca ahí, Ángela nuevamente, el balón que viene, para quien, para ahí, que, mando, pero acá salida, pero ahí está, en la lucha, 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 la jugadora del Tarza, la jugadora de 20, que estamos contando, en la liga, con los cinco menes, inmediatamente, ahí lleva la línea alta, porque el marcador, que sigue, el lanzamiento, 0-2, el lanzamiento, que se marche, no vente, ahí va Sara, ahora, la jugadora de 30, quiere irse, ahora por el costado, mete un balón, para que intente llegar, Carlota, lanzamiento de los Anca Anjos, y se complica, el balón, se va a llevar, de bala nuevamente, para la escuelta, para el conjunto, ahí va a efectuar, el lanzamiento, lo va a ganar nuevamente, el equipo, de Iquivana, de Juan y Salvador, en la tradición, Mario Javier Gallego, incluyendo también, a las chavalas, aguanta nuevamente, con todas, aquí la sana, pisa nuevamente, de la canción, de, la bola, de, el propio jugador, de Kevin, lanzamiento lateral, con la gana, del conjunto del Tarso, todo este propio campo, del conjunto, el club de fútbol, Breña, no va a hacer, el lanzamiento arriba, la queremos dejar, quiere un par de control, este balón, la punterita de la bota, no pudo hacer, el control, el jugador de Breña, el lanzamiento, sobre el banderín de corte, va a ser Mariana, que es el club de lanzamiento, todo este cumplimiento, en el segundo, 51 y 40 segundos de partido, es el tapete de hierba, del municipal de Breña, de lo seguimos contando, ojo lanzamiento de Mariana, se va a lograr, el primer paro, intenta llegar ahí, no pudo llegar, tampoco ahora, la rosa, el lanzamiento se marcha lateral, vamos a ver, el lanzamiento, que se marcha en línea, que viene al final, y que va a intentar ganar nuevamente, buscando, el control, la control a Mariana, va a ver un balón picadito, toca, el extremo, el encaño, la saca nuevamente al costado, viene a recuperar, no deja salir, ahí el balón, ahí Sara, y la vuelve a ganar, el cabrón para el costado, hay que tener una nueva meta, Carlota, lanzamiento de Rosaca, Ángelo, buscando, el lanzamiento, para el banderín, y un nuevo balón, de banderín, de contra, para el conjunto, del club deportivo, Tarsa, es Angela, la que ahora va a efectuar, el lanzamiento, lo seguimos contando, no, lateral de banda, lateral de banda, ahí va a ser un azar, ahí por la línea, sobrepasó, tiene la lateral de banda, que ahí lo que hace, el galo, el colegio de David, Adrián, aquí, y Llanes, se ha salido atrás, vuelve a pensar, lo vuelvo a instante, este balón no puede llegar, la ropa del máximo, intenta avanzarla ahí, en esa jugada, la jugadora de la Roma, lanzamiento de la mano, y todo el lanzamiento, un momento de agobio, ahora el conjunto del Tarsa, intentando cortar distancia, en el marcador, estamos en el 53, del segundo periodo, y se lo contamos, y lanzamos, aquí otra vez, el gran pelativo, ahí está el lanzamiento, el lanzamiento, devuelve, nuevamente el par, el lanzamiento, el primer palo, el remate ahí, no puede llegar, y el Tremis, ese lanzamiento, intentaba rematar ahí, la frontal, el balón, que viene en el resto, saca jugando el conjunto, de las leñas, saca jugando Héctor, el remate posterior, la jugada fue, de la jugadora, que está auspiendo, la jugada, que no pudo rematar, sacando la gente ahora, Mariana, el rebote, no puede llegar, a luchar ahí, la jugadora, aquí, la jugadora, la biela, la intenta buscar ahí, nuevamente, que la tiene ganar, pensada, pero toca nuevamente, el balón, ¿para quién? para Héctor, la aguanta Héctor la bola, ahí dentro del área, la jugada de Héctor, ahí la puede pisar, va solo con tres, la llega ahí, Laura, la capitana, aguanta la aula, le saca el balón, un poco a poeta, como el perrito lateral, lo manda, con la guitarra, en este minuto de juego, que le están contando, la rata, aquí, a través de la reforma, la carácter nativo, de la Federación Intensional de Tenerife, ya cumpliendo el minuto de juego, el minuto que sigue, tanqueando en este partido, acribuiendo el 52 del partido, en el tapete, lanzamiento arriba, buscando, el lanzamiento, el control, no puede ganarlo ahí, Graviela, y el lanzamiento se le sobrepasa la línea, en el lateral de banda, la empieza a sacar ahora, la saca Mariana, buscando el rebote, lo intentan ganar, ya no creen que haya esto, no aguanta esto, pero viene nuevamente la recuperación, la jugadora de Gustavo, su parte de la Javier Barón, era la propia jugadora Sara, que fue parte del costado, lo que fue aquí en el propio, el jugador de la mano, sacando el balón, yo, en la jugadora, en el Sara, lanzamiento nacional de banda, que vuelve a ganar, estamos ya en el 54 y 57 segundos, lo contamos en la rama, aquí en el tapete de hierba, desde el municipio de la mañana, no le jugando, aquí en tu balón nuevamente Sara, balón que sale jugando arriba, la que el controlado, el balón, viene ahora, subiendo la pelota, intenta cubrirla ahí, entre dos jugadores, la capitana Ramos, el lanzamiento dice, el colegiado Adrián, que es el saque de portería, que va a petuar el lanzamiento, ahí está Mariana, ahí está dialogando, el colegiado Adrián, que hoy ya les poniendo, el autor de los tantos, va a patear, va a petuar el lanzamiento, ahí está Sofía, ahí está Mariana, vamos a ver, de las dos, es la que petúa el lanzamiento, cumpliendo el minuto de juego, 50 y 50 y 40 segundos, estamos más o menos, un 4.5 para el control de el cine, ahora le mando a ver con el cortado, la doctora Sara, se marcha Sara, se va a dar la regla, la marca de Diego, la prisa Sara, vuelve a meter el balón, la hija, la garganta, mientras arriba, más que, es que para que estuvo ahí, vamos a la ropa, cruza nuevamente, José, y Sáenz, y la excelente banda, como estoy ya cumpliendo el minuto de juego, estamos en el 56 y 11 segundos de partido aquí, la posición de comentarista, debe, la tribunal alta, del municipal de Reñalta, en este proyecto de fútbol, 22-23, del fútbol de base insular de La Palma, con la organización del evento, la acción insular, de este año, en su gran pediativo, la organización del bien, del evento de la acción insular de La Palma, con Carlos, el segundo partido, y el ayuntamiento de Reñalta, con su alcalde, con su alcalde, con su alcalde, con su alcalde, con su consejera de deporte, con su consejera de deporte, con el señor Rodríguez, la tramita nuevamente, la tramita balón parado, ahí va a variar, con una actividad red, para el conjunto de la distanza, en el partido, estamos 1.57, la mano cumplida, ahora el partido, restan 3, para que esto termine, en el periodo de 30 minutos, en categoría divina, en la liga, por Francisco Mene, que sigue cayendo, aquí el propio Peu, en el conjunto del Tarso 0-2, ante el fútbol, frente a Saru Asensio, a Saru Asensio, la jugadora ahí, empieza a ganar Sara, por el costado, por el lateral, el lanzamiento que va a ganar, lo va a hacer el conjunto, del club de fútbol, en su propio campo, en el campo del equipo, que entra en el equipo, advierto, en el frente, Mario, en el frente, el lanzamiento, buscando arriba, la distancia, el toque del balón, la aguanta, nuevamente, el intento sacar nuevamente, buscando el control, buscando la salida del balón, buscando la salida del, toque del balón nuevamente, se toca nuevamente, la apertura, buscando el control, el lanzamiento se marcha ahí, la quiere buscar nuevamente, el equipo lanzamiento, que busca el control, la quiere tocar de supera, buscando el balón arriba, el motor de barriga, el intento ganar con la cabeza, la línea que se marcha, por la línea del mundo, y lo ganó, el área del partido, el segundo, el avión, perfectamente, Fichel Marrón, que está buscando, ya estamos ya, en el 158, 19 segundos, a matar su cuantamente, ahí está Dani, el tiempo fue el lanzamiento, lanzamiento ahí, el control, la que es toda mañana, sube la bola para el Tarza, y Kato aquí en la sala, la quiere llevar, un teniente de fondo, ahí la sala, se cruza, Ángela, la pelota, línea de fondo, y la gana, para que, la gana, que tenía su guardameta, Dani, que se estuvo en el lanzamiento, estamos llevando, casi el 58, 47 del partido, lo estamos contando, la gran batalla, el tapete, y la, el principal, de Breña, alta, en este partido, con la liga de mí, liga, con el 5, lanzamiento arriba, va a pasar, ahí se cruza, Ángela, lanzamiento que saca, la tránsula, con Diego, viene a afectar, el lanzamiento, lo va a hacer, ahora el conjunto, del 3-4, Bresa, o acento, ahí está el lanzamiento, que va a afectuar, va, se ha producido otro cambio, se retira a Diego, ahí se, por eso, de esa entrada, anteriormente, entra Hugo, lanzamiento que viene a buscar, afaca nuevamente, la jugadora, Sara, al lateral, estamos ya cumpliendo, el 59, 34 segundos, con este marcador, de 0-2, que tantea aquí, en el, a fe de Breña, está jugando, en el momento por dentro, ahí cumple bien, Laura, deja salir, tiene el fondo, parece que, y el colegiado, parece que dice, que tuvo una jugadora, del danche, que va a ser, el batería que corre, y la oliga, que viene a los, va a ser el propio, el ágil a los, Mario, cuando junto, el Breñas, lanzamiento, jugando el control, ahora puede caer, que es todo, suposable, para Mario, viene por dentro, un balón, la saca, en el lado, la gitana, remontar la foto, con mucha, viene con todo, ahora la calle, se lamenta, él con el suelo, la vuelve a ganar, ahí, la extensa, ganar nuevamente, el control, el propio Mario, la jugadora, se marca el lanzamiento, Olvino, el punto, y ahora, el conjunto, la primera banda, el conjunto, esta, Sabina Perlina, que va a ser, ha pericató la situación, la jugadora, ahí, la roja, la salida, se marca, la línea, la final de banda, lo vuelve a ganar, el conjunto de Breñas, todo el campo propio, el conjunto del Tarza, aguanta Hugo, el control, con el balón, la que se lleva ahí, ahí nuevamente, Sara, la jugadora, también va a usar, la para laterar nuevamente, y en estos instantes, el minuto de juego, de sexta, con el partido, el partido, el partido, el partido, Adrián, y el partido, hace sonar su juguario, un partido, el jugador, el que viaja, ha finalizado el partido, al turno del vestuario, recuerden, sigue, y tanteó, el último marcador, que nos fuimos al descanso, con ese 0-2, en el tanto del 15, de Héctor, en el 16 de Héctor, y en un partido, que la mismo ha llevado aquí, en el canal relativo, la relación intrisional del fútbol, del RIFE, junto, en esta organización, de la TOT, y la relación de la Palma, con su presidente, Alejandro Mariposito, en su funcionario, en la comunicación, es el Miguel de las Reyes, y en la isla de la Palma, la relación de la Palma, y en el evento, con Carlos y con Martelio, y como no, el patrocinador de este partido, en este evento, del temporada 22-23, el fútbol va a funcionar de la Palma, el político de la Palma, que nos recibe, y su consejera, de consejería de reporte, de Villalobrigue, es la PIN, les emplazamos, que sigan ustedes unidos, unidos a la plataforma, ahora, en 3 de casa 20, dentro de dos horas, estaremos en el municipal del paso, para llevar de la liga infantil, la liga infantil, que se disputa en el municipal, en la calderita, a este reto junto, de la ciudad principal del Pico Paso, en la escuela de fútbol, de los llanos de la Liga, de la Liga, un saludo, un saludo cordial, a todo el equipo del campo, nos veremos nuevamente, en todo el zona, para seguir, ganando de más fútbol, el partido 26, de esta plataforma, que ha sido el equipo, de este proyecto, 22-23 del fútbol de Barca, y su larga de la Palma, dejamos a la gente de la entrevista, para buscar a la gente de la entrevista, y ya buscar, el retorno, hacia el municipio del Pico Paso, un saludo, muy buenas tardes, nos encontramos en el Breña Alta, en la posición de comentarista, tenemos a nuestro lado, a la jugadora, del conjunto del Tarza, Sofía, Sofía, buenas tardes, hola, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo, cómo viste el partido, a tu punto de vista? Bien, bien jugado, dimos lo máximo en el campo, oye, fuiste una de las jugadoras, que fuiste al Hierro, al campeonato de selecciones, su campeonato de la Palma, ¿cómo, cómo hoy viste su campeonato, allá en el Hierro? Bien, muy bien. ¿Y cómo viste a tu equipo jugar hoy aquí, en el, a tus compañeras, jugando hoy aquí? Bien. Oye, hermana de Laura, ¿no? De la que juega, la capitana del equipo, ¿no? Sí. ¿Cómo estás viendo la liga, Sofía? Demasiado bien. ¿Y, y qué van a qué, es dura en los entrenamientos, la entrenadora, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Y Juan Salvador? Son buenos, y nos entrenamos muy bien. Oye, ¿cómo has visto al rival, al Breñas hoy? Muy bien, y ha mejorado un montón. Y, y ustedes también han mejorado bastante, ¿eh? Sí, hemos mejorado por los, por los entrenadores. ¿Te gustan los entrenadores que tienes en el equipo? Sí. ¿Quién más, Icabana o Juan Salvador? Icabana. Icabana es, una jugadora del Tarza grande, que te, que seña, sobre todo, al equipo de, de la Levin, ¿no? Sí. Bueno, felicitarte por el, gran partido que has hecho hoy, y también felicitarte por el subcampeonato, en la isla del Hierro de Selecciones, con La Palma. Gracias. Gracias, Sofía. Pues ahora buscamos ahora, una entrevista, y buscamos una publicidad, y buscamos otra nueva entrevista con la entrenadora del conjunto del Tarza. Vamos a ver. Y qué bueno, nos encontramos en la posición de comentarista, aquí en el municipal de Breña Alta, con la entrenadora del Tarza Icabana. Saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha visto el partido de tus jugadoras hoy? Bueno, la primera parte nos costó un poquito, estaban haciendo cosas que saben hacer, y les costaba, pero bueno, al final el trabajo está, la segunda parte creo que merecimos un poquito más. Pero bueno, se nota que, tiene la sangre del Tarza, que son las guerreras, y estamos en eso, trabajando en eso. Oye, el equipo ha mejorado mucho. Sí, se trabaja tres días en semana para ello, no dejan de trabajar, o sea, nos falta casi ninguna, la asistencia es bastante alta, y al final, se demuestra en el campo. Oye, sobre todo, y es un buen coordinador que tienes a tu lado, ¿no? Como a Salvador. La verdad que, me gusta mucho trabajar con él, he aprendido muchas cosas, y espero tenerlos aquí muchos años. Oye, ¿cómo está viendo la competición de la liga? Bueno, al final es una liga de, un equipo entero de niñas, que juegan contra niños, también está la Rual de niñas, y al final es complicado que compitan contra niños, pero hemos ganado partidos, se ve que la diferencia no suele ser abismal, y queremos seguir trabajando para eso. Y en la federación ya se está promoviendo ya el fútbol femenino, ya ha entrado una nueva coordinadora en la Federación Intrinsular de Fútbol Tenerife, y se prevé una competición de liga femenina, ¿no? Esperemos que sea así, que el próximo año muchas de nuestras tarcitas estén ahí, y que siga para adelante. Oye, lo del campeonato de las selecciones en el Hierro, un subcampeonato de calidad, Sí, tuvimos cuatro niñas, Sofía, Sara, Hernández, Ángela, y Mariana, que nos quedó, o sea, nos llegaron, que jugaron bastante bien, y al final se demuestra, con sus otras compañeras, quedaron subcampeonas, y al final es trabajo de todos. Oye, felicidades por el gran trabajo que haces aquí en este equipo del Tarza, y en el fútbol femenino, que es importante que en estas competiciones se surgan importantes jugadoras que salgan de estos equipos. Estamos con Mario, jugador del conjunto del club de fútbol Unión Breña, Aguasensio. Mario, ¿cómo has visto el partido de hoy? Muy bien, el Tarza es un equipo muy bueno, y a nuestro equipo también, que ha hecho un gran trabajo, y eso, que es muy bueno el partido. Oye, ¿cómo estás viendo la liga? Muy bien, y que también está un poquito complicado a veces, por ejemplo, contra el Mazo, el Breña, Atlético, y lo demás ya bien. ¿Cuál vez el equipo va a ganar esta liga? ¿Esta liga? Pues, ahora mismo el Mazo. El Mazo es el equipo más fuerte, ¿no? Sí. Oye, te gusta jugar en la posición de, jugando por el costado, ¿no? Por el lateral, ¿no? Sí. Y, como viste, hemos visto hoy a Héctor rápido arriba y ha marcado un doblete hoy, ¿no? Sí. ¿Qué le dice? ¿A quién le dedica esta victoria de hoy? A mi madre. ¿Y a quién más? Y a todo el equipo. Y sobre todo a mi entrenador. A mi entrenador. ¿Cómo se porta el entrenador? Es un entrenador de calidad, ¿enseña un buen? Sí, muy bueno. Bueno, Mario, felicidades por el gran trabajo y enhorabuena por este triunfo. Vale. Bueno. Las palabras de Mario. Ya despedimos de aquí, del municipal de Breña Alta, desde el tapete del municipal de Breña Alta, este partido de la liga Alevín, con este marcador que usted conoce, el club deportivo Tarza 0, club de fútbol Unión Breñas Aguasencio 2, con los tantos de Héctor en el 15 y en el 16. Saludos, muy buenas tardes. Nombre del equipo del canal televisivo de la Federación Intervisional de Fútbol de Tenerife. Ahora sigan ustedes dentro de dos horas, que estaremos nuevamente en otro campo deportivo en el municipal del Paso para llevar a la liga infantil entre Atlético Paso y Escuela de Fútbol Los Llanos de Aridane. Una cosa es amar la tierra que te debe nacer, el lugar donde creces, donde te enamoras. Ese sitio al que quieres volver una y otra vez. Pero lo realmente importante es el lugar en el que siempre quieres estar. Breña Alta. Puro sentimiento. Una cosa es amar la tierra que te debe nacer, el lugar donde creces, donde te enamoras. Ese sitio al que quieres volver una y otra vez. Pero lo realmente importante es el lugar en el que siempre quieres estar. Breña Alta. Puro sentimiento. 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 Iguales